¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos en a la primer parte de Crash Bandicoot Cortex Strike Back, el cual tiene un lugar un año después de lo sucedido en Crash Bandicoot 1. ¡No! ¡No! Para cumplir el plan maligno de Cortex, por lo que Cortex estaba en serios problemas, ya que no contaba con más aliados en el planeta Tierra, porque hasta el mismo embrio lo ha traicionado. Mientras tanto en la Tierra, a la portátil de Coco se le ha agotado la batería y manda a su hermano Crash a que encuentre una, pero es entonces cuando Crash se ve secuestrado por Cortex y lo manda a una sala extraña, en donde Cortex engaña por completo a Crash, diciéndole que la Tierra está en peligro, por lo que necesita conseguirle el resto de los cristales, y como Crash no se niega nada, es así como inicia esta gran aventura de Crash Bandicoot Cortex Strike Back. ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Cristales! ¡Claro! ¡Pero, Dr. Cortex, para alcanzar toda la potencia necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie, además del cristal maestro! ¿Cómo vamos a conseguirlos si no nos queda ningún agente terrestre? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo ¡Crash! 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 ¡Me he quedado sin batería! ¡Anda hermanito, haz algo útil y traeme otra! Y bueno gente, aquí estamos con Crash Bandicoot Cortex Strike Back para continuar con esta gran aventura Porque en el canal ya terminamos el primer videojuego y ahora le toca el turno a esta segunda parte, la cual para muchos de la comunidad, este es el mejor videojuego de Crash Bandicoot Y a diferencia de Crash Bandicoot 1 que traía el critiquillo, esta vez lo voy a tratar de narrar yo solito, pero a veces si me va a acompañar el buen critiquillo para aquellos que les gusta y otros que les disgusta Así que vamos a continuar con esta segunda parte, la cual nos dejó muy intrigados qué pasará con Cortex y aquí nos acaba de raptar Cortex, así que vamos a escucharlo a ver qué nos va a decir este loco de Cortex Vaya, 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 pero si es Crash Bandicoot, bienvenido, siento haberte hecho venir tan bruscamente, pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito, necesito tu ayuda Hay cinco puertas a tu alrededor, detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido, cristales como este, tráeme los cristales Crash, eso es todo, estaremos en contacto Vieron gente, pueden regresar el video y se van a dar cuenta que Cortex le dice Crash a Crash, así que no soy el único que le dice así, eh Ahora sí, vamos a iniciar con este gran nivel gente, y para no hacerlo aburrido, vamos a tratar de sacar el 100% en todos los niveles Pero recuerden bien lo que estoy diciendo, vamos a tratar, no quiere decir que a todos los vaya a sacar en 100%, pero claro que voy a intentarlo con mucho, con mucho esfuerzo gente Pero recuerden que todo va a depender del tiempo, porque hay unos niveles super troles gente, y mientras yo tenga tiempo me voy a seguir esforzando Vamos a darle, vamos a darle, bien, hay que romper todas las cajitas gente, a ver aquí hay abajo, aquí hay muchas abajitos, vamos a agarrar, bien, bien, bien Que no se nos vaya ni una gente, ni una se nos tiene que ir, bueno tú sí Wumpa, vámonos para allá Bien Tortuguita, bien Tortuguita, el checkpoint, bien, 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 cuidado porque aquí se viene un nivel muy troll Ahorita les voy a decir cuál, a ver, a ver, a ver, y rompí la caja de abajo, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar Bien, 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 sigue, mira esto gente, uff, antes me caía, antes me caía muy seguido, y aquí ni se diga En esta parte, cuidadito, cuidado porque si agacha ese crash, pesa muchísimo, su joroba pesa muchísimo Vamos, vamos, bien, lo tenemos, lo tenemos gente Ahora sí bajamos por estas cajitas, y todo va bien, es el primer nivel, es algo amistoso Pero tampoco quiere decir que sea 100% fácil gente Mira ahí está la cajita, la cajita de checkpoint, bueno, no es la cajita de checkpoint, verdad Pero es la skin de la cajita de checkpoint, creo que esa skin si la pusieron en CTR, no Si mal no recuerdo, y ahí ahora sí, aquí está la cajita de checkpoint Vamos, vamos, avanza crachito, apúrale, apresúrate porque todavía nos faltan hacer las pruebas contra reloj Y, ¿qué más nos va a faltar? Ah, y pasar el nivel sin romper ninguna caja Así que vamos a darle, vamos a darle Bien, 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 hey, dejé la vida, dejé la vida, no quiero arriesgarme Vamos a apresurarnos, rapidito gente, para que no se haga cansado esto del gameplay Que se haga un poquito más interesante Porque, no sé, épale, no te me vayas, no te me vayas Antes los gameplay eran muy famosos gente, y ahora los gameplay, pues para algunos son muy famosos Pero, para otros tantos ya no es tan atractivo Como que la gente quiere ver lo que es más noticias o cosas muy padres que pasan en el online Pero bueno gente, para todo, para todo hay público Bien, 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 vámonos, 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 córrele, córrele, córrele Vamos a saltar por aquí, y no llegué Vamos, vamos, vamos Sé que se necesita correr más rápido con Crash para poder llegar ahí Pero, si es posible llegar sin, sin esa rapidez Les digo porque ya lo he logrado Uy, no puede ser, no llegué Ya lo he logrado llegar hasta allá Pero solamente me ha pasado una vez gente Bien Cortex, aquí está lo que quieres Aquí estás lo que quieres Me estás utilizando Después de que quieres destruir mi especie Y de que robaste esa tauna para siempre Porque no va a aparecer en este videojuego La sustituyeron por la buena de Coquito A ver, a ver, a ver Uy, pensé que me había faltado una Ahí está gente, reliquia y gema Reliquia y gema ¿Qué más me van a pedir? Ahora sí, a ver Sácate eso Crash Épale Crashito ¿Dónde tenías guardadito eso? Épale Otra ¿Qué está pasando Crashito? Están muy grandes las bolsas de atrás tuyas ¿Eh? Bien, bien ese baile Ese baile como le gusta a todos los fans de Crash Bandicoot Uy ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? Muy bien Crash Sabía que podía contar contigo Ahora escúchame bien Es difícil mantener estos hologramas En el curso de mis estudios intelectuales He descubierto una fuerza que amenaza Con destruir el mundo Los cristales son la única forma de detenerlo El destino del mundo está en peligro Es imprescindible que me los entregues Me da mucha risa la cara de Crash Así todo asustado cuando le dice Cortex Pero vamos allá gente Aquí estamos en las pruebas contra reloj gente Vamos a tratar de llegar No vamos a tratar de sacar lo que es la reliquia Ni de oro ni platino Si sale bien Si no ni modo gente Vamos a tratar nada más de ganar la reliquia Con eso nos vamos a conformar Hasta el momento Ya más adelante Cuando hayamos terminado el juego Vamos a tratar de sacar ahora sí Lo que son las reliquias de platino Vamos para allá Vamos para allá Rapidito, rapidito Porque el tiempo está que truena Está que truena Estas pruebas contra reloj Me persiguen en Crash Team Racing Y también me persiguen aquí en Crash Bandicoot Cortex Striva Cuidadito, cuidadito William Penn No te vayas a aparecer por aquí Por favor Haciendo tus YouTube Aquí no te queremos ver No tienes cabida Bien, bien, bien Vamos a darle Rapidito, rapidito Vamos, vamos Bien Vamos Crashito Vamos Crashito Rompe nada más lo que necesita Lo que necesita Si llego, si llego, si llego Y me resbalé Es que se lo juro gente Que si puede llegar Ya he llegado yo Bien, bien, bien Corre, corre, corre Pero no sé que está haciendo mal Porque mira, lo hago ahí Uh, casi, casi Gente, casi A no ser que haya sido un bug Cuando lo logré gente Pero no creo Claro que se puede Bien, bien, bien Correle, correle Rápido ese lodo Nos quiere atrasar gente Nos quiere atrasar Bien, vámonos Arrivederci Tú también Adiós Topito Adiós Topito Vámonos Correle Esos honguitos gente Son una total referencia A mí no me lo pueden negar Es una total referencia A Mario Bros A uno de mis personajes favoritos Mario Bros Y Crash Bandicoot Así que vamos allá gente A la salita Uh, y un minuto con 10 segundos Claro que eso se puede mejorar Y lo vamos a mejorar gente A ver, a ver Sácate eso Eh, yo recuerdo que antes También se los sacaba de las orejas ¿No? O es mi imaginación Tengo muy mala memoria gente Pero bueno Ya casi logramos todo gente Únicamente nos falé ¡Pale otra vez! ¡Esos sustos! Vaya, vaya Ayudas a Cortex a reunir cristales Y de paso has encontrado una gema interesante Bien, Crash Que sepas que mientras estés aliado a Cortex Serás mi enemigo Y haré lo que sea Para... De, 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 me Si tanto te preocupa el destino del mundo Debes reunir las gemas Y no los... C, 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 cristales Si consigues las 42 gemas Las usaré para apuntar Un rayo láser Que destroza la córtex Y la estación espacial Que ha construido Hasta entonces He de usar todas mis fuerzas Para detenerte Que me parece Que alguien ha traicionado a su jefe Que traicionero Y bueno gente ya estamos en la parte final Lo cual va a consistir en no tocar Nada gente Y al decir nada es nada Bueno las gumpas nada mas Pero no las que están en esas cajas Unicamente las gumpas que están ahí sueltas como esa No se si los animales se puedan tocar Pero por si si o por si no No nos vamos a arriesgar Y esta misión se va a hacer Para poder lograr ganar esa gema Que tanto quiere Embryo Y aunque sabemos que tienen malas intenciones Embryo y Cortex Le vamos a ayudar gente Haya ello Nosotros vamos a hacer Buenas acciones Así que vamos por ahí Cuidado con estas tortuguitas Lo que me gusta de estos niveles Es que es mas rapido gente Obviamente este Porque es el primero Pero va a haber unos mas dificiles En el cual no tocar las cajas Ni a los enemigos En caso de que no se puedan tocar los enemigos Va a ser mas dificil De lo que nosotros pensamos Aqui cuidadito Uy que no se rompan esas cajitas Que no se rompan Vamos a tratar de llegar Si llegue Uy casi gente Casi llegaba Se los prometo gente Que si es posible llegar hasta alla Se los prometo la verdad Ya lo he logrado El problema es que no estaba capturando Vamos 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 Uy bien bien Uno Vamos topillo Dos Tres topillo Uy cuidadito Cuidadito con esos topillos Y bueno gente Ahora si nos acercamos A la recta final de este nivel Pero no antes sin llegar Ay no llegue No llegue Les iba a decir No antes sin llegar hasta alla Pero ni modo Una lastima Que no haya podido llegar hasta alla Y aqui esta El final De este gran nivel El cual lo hemos completado Al 100% Gente eh Eso me esta gustando Por favor Dejen en la caja de comentarios Si les esta gustando Esta dinamica O quieren que lo traiga De una manera distinta No se si ustedes quieran Que lo traiga Por ejemplo Pasar los niveles Asi normal Sin sacar el 100% O les este gustando Sacar el 100% De cada nivel Vean nada mas Que bonita se ve Esa columna Gente eh Asi que gente Los voy a leer En la caja de comentarios Todos Todos comenten ahi Y si les esta gustando Dejen un buen like Asi que gente Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la proxima Subtitulado por Jnkoil